Vino Mateo por Manara. Yo más bien pienso que te la están bajando. ¿Te da miedo meterte en un estudio sola conmigo o qué? Demuéstrale quién eres. Me da miedo no poder controlar las cosas entre Rafael y tú. ¿Qué crees que esto es una competencia? Pues explícame cómo es el juego, ¿no? A ver si me da la gana hacer el premio. Guerra de ídolos. Esta noche, 9 PM 8 Centro, por Telemundo. Y ahora ponte al día con los capítulos en Telemundo Now. ¡Gracias!